Ay, ya está fallando la tele esta otra vez. Qué asco de tele, de verdad. Os he contado alguna vez que yo salí en el programa de José María Iñigo. Corría el año de 1975 y por aquel entonces yo trabajaba de mentalista. Pues me llamó José María Iñigo para que actuara en el programa. Oye, que doblé un tenedor con la mente y la gente flipó en colores. Pero si ese era Uri Geller, abuela, por Dios. Pues no, listilla, porque Uri Geller doblaba cucharas. Yo siempre he sido el padre de doblar tenedores. ¡Hala! ¡Ya estamos sin tele! ¡Ay, por favor! ¿Qué te dijo el técnico, José María? ¿Eh? ¿Yo qué sé? ¿No te acuerdas que te dije que llamaras al técnico? No se te habrá olvidado. Ah, no, 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 no. No se me ha olvidado. No, no, no. ¿Sabes lo que pasó? Que al final no podía llamarle y le dije a mi madre que llamara a ella. ¿Qué le dijo el técnico, madre? ¿A mí? Nada. Yo no he hablado con ningún técnico. Ay, ya no se acuerda, ¿eh? Esa cabecita. No, no me dijiste nada. Sí, sí, que se lo dije, sí. No, no me dijiste nada. Que sí que se lo dije. Lo que pasa es que no se acuerda. Que no es eso, que no me dijiste nada. Es que sabes lo que pasa, María Jesús. Que se van haciendo mayores y la cabeza pues se les va, se les va. Que no a mí no se me va la cabeza, imbécil. Hola. Hola, cariño. ¿Qué tal el colegio? Fatal. ¿Y eso? Por su culpa. ¿Por mi culpa por qué? Porque llevo dos horas esperándote a la puerta del colegio. Pero, pero si yo ya no voy al colegio, Mantecón, que estoy mayor. Ya sé que no vas al colegio, pero me prometiste que hoy me irías a buscar con el coche al colegio y te he estado esperando. Que yo te prometí eso. Sí, se te ha olvidado, ¿no? Ah, no, no. No, 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 no se me ha olvidado, no se me ha olvidado. ¿Sabes lo que ha pasado, Mantecón? Que iba a buscarte al colegio, pero de repente me ha dicho tu abuela, no, no, que ya voy yo a por él, ya voy a buscarlo yo. ¿Yo? ¿No me ha dicho eso? Sí, sí que me lo ha dicho, sí. ¿Pero cómo voy a decirte eso si yo no puedo conducir? ¿Sabes lo que pasa, Mantecón? Que tu abuela se está haciendo mayor, ¿eh? Y está gaga. Pero qué morro tienes, me estás echando la culpa de todo lo que tú no haces. Ya, ya. Luego se les agrea el carácter también mucho, pero oye, es ley de vida. Abuela, yo no quiero que estés gogó. Se dice gaga y no, tranquilo, no estoy gaga, es tu padre que está diciendo gilipolleces. Bueno, venga, va, tranquilizaros. Vamos a cenar, ¿dónde está el pan, José Madri? ¿Eh? ¿El pan? ¿No te acuerdas que te he dicho que bajaras a comprar el pan? Ya se te ha olvidado, ¿no? Que no, que no se me ha olvidado. Madre, ¿dónde está el pan? Esto es increíble, de verdad. O sea, lo que ha pasado, María Jesús, que iba a bajar a comprar el pan y me dice mi madre. No, no, que ya bajo yo, que ya bajo yo. ¡Mentira! ¡Eres un mentiroso! Mentiroso, sí, mentiroso. Hay que seguirles la corriente, porque cuando se hacen viejos se vuelven muy irascibles, de verdad. Espera que te enganche el lebrel. Bueno, que ya bajo yo a comprar el pan, oye, que no pasa nada. Sí. La mujer hay que quererla porque es de la familia. Esté como esté. Venga. Ahora asumo. No os creeréis ni por un momento lo que está diciendo este hombre. Yo no me creo nunca lo que dice José Mari, ni una palabra. Vamos. Porque yo estoy perfectamente. Entonces no estás bogó. Se dice gaga. No, no, estoy perfectamente. Se me está ocurriendo un plan para vengarme de José Mari. ¿Cuál? Le voy a hacer creer que estoy gaga, pero en realidad no lo estaré. Venid porque necesito que me ayudéis. A ver.